Estamos viendo que los casos aumentaron, hace 4 o 5 semanas teníamos 0% de positividad y si bien no es una gran cantidad, decir que hemos reportado 40 casos la última semana, estamos hablando de 5,7% de positividad. Hoy más que nunca tenemos que tener en cuenta el tema de la vacunación, ¿no? Estábamos revisando los números todo el tiempo y estamos viendo que con el primer refuerzo tenemos vacunados un poquito más del 62% de los santiagueños y con él no están en condiciones algunos todavía el tercero, pero es fundamental que los refuerzos estén colocados. También podemos ver que las personas que más síntomas presentan o que por ahí necesitan la intervención de otro nivel de atención, sea el segundo o el tercero, tienen más complicaciones, son aquellas personas que no se colocaron los refuerzos, los que se quedaron con aquel esquema primario de vacunación que era primera y segunda dosis. Entonces pedirles hoy más que nunca que se acerquen a los vacunatorios permanentes. ¿Cómo está la atención en vacunatorios? ¿Ha disminuido la demanda de la gente? Ha disminuido la demanda de la gente, algo tiene que ver también porque los que estaban más preocupados por vacunarse lo están haciendo, digamos, ya lo hicieron y están esperando que pasen los cuatro meses para colocarse el segundo refuerzo. Sigue siendo la población que menos se ha vacunado de 18 a 59 y sí hemos visto que ha aumentado o vemos que va aumentando paulatinamente el monitor nacional porque estamos realizando el refuerzo en los niños de 5 a 11 años que fue la última, digamos, la última franja etaria en autorizarse dentro de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación. Ustedes saben que nosotros siempre trabajamos con los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, se vienen momentos, digamos, la mejor parte o lo que más nos gusta a los santiagueños que son los festejos. Por eso es tan importante la vacunación y por eso tal vez muchas personas que se han vacunado si se contagian es leve o algunos convivientes incluso porque hacemos el seguimiento como lo hacíamos antes y estamos pendientes de los pacientes que dan positivo. podemos ver que no se contagian ni siquiera los familiares, algunos hasta compartiendo el dormitorio, digamos. Así que miren lo importante que es la vacuna.